El papel que juega la Contraloría General de la República y sus fiscalizadores ha sido muy cuestionado recientemente, tras las últimas declaraciones del titular de la institución, quien dio a conocer una serie de irregularidades en el IPACOP, así como los conocidos casos de PAN Deportes, la Asamblea Nacional y sus planillas y el de las becas. A juicio del abogado Alfonso Fraguela, la Contraloría debe fiscalizar de manera oportuna. Hacerlo fuera de tiempo, evidentemente, complica un poco más el asunto, sin embargo, hay controles posteriores y controles previos que deben cumplirse, y yo creo que bajo esa perspectiva es la función que tiene que desarrollar el Contralor General de la República para evitar que hayan malos manejos, malos usos de los recursos del Estado. Y es que la mayoría de los casos denunciados por el Contralor Federico Humbert son hechos que llevan varios años. Para el abogado Ernesto Sedeño, la Contraloría debe realizar auditos constantes en todas las instituciones. La ley orgánica de la Contraloría, la ley 32.84, obliga en cada institución que haya un fiscalizador. Y nosotros no entendemos, por lo menos un servidor no entiende cómo no se dio el análisis adecuado de su informe de gasto. En alguno no ejerce el control previo, como aquellas partidas discrecionales del señor presidente. Bueno, ahí no hay una figura del Contralor controlando, por decirlo así, los informes de gasto, porque ellos al final emiten o no un finiquito. Y vemos que también hay debilidad en ese uso de la partida discrecional del señor presidente, cuando nosotros hemos visto en los medios de comunicación que se operan personas que tienen los recursos para hacerlo. Entonces, hay aspectos que la Contraloría debe ser más agresiva y hay otros que no ejerce el control previo. Y ya es la institución que debe hacer una autorregulación. Y la auditoría interna de las propias instituciones que deben jugar su papel. La Contraloría General de la República dio a conocer que realizará un operativo a nivel nacional para fiscalizar el uso de vehículos del Estado durante los carnavales. Medida dirigida a las entidades que ampara los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, universidades oficiales, empresas públicas y demás organismos gubernamentales. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias. Con Cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias.